Vamos a ir al móvil con nuestro compañero Matías Lanzi, una situación desesperante. Ha llovido, ha habido temporales en todos lados. La gente en La Ferrera estaba con el agua hasta el techo, literal. Está bajo el agua, estamos viendo imágenes. Es tremendo la situación que están viviendo. Están con las cosas en el techo, están cuidando las casas. No se quieren ir, obviamente, porque lamentablemente, además de la inundación, vienen los saqueos y vienen las pérdidas de las cosas. Así que vamos a ir con Matías Lanzi para que nos cuentes, Mati, ¿cuál es la situación en La Ferrera que se está viviendo en este momento? Maju, es desesperante. La Ferrera es este barrio en el cual estamos viendo muchísimas personas que están muy, pero muy complicadas. La están pasando muy, pero muy mal. Realmente es desesperante. Estamos todos, obviamente, acá con las botas. Se ve la situación en la cual tenés que trasladarte en botes de un lugar a otro. Botes que, por casualidad, hay uno, hay dos. Hay otros de goma que se ven como las situaciones que estamos viendo acá. Y también lo que empieza a aparecer, que son los bichos, los animales, las enfermedades, las infecciones. Porque cuando baja el agua, en algún momento, esto se va a complicar aún más. Y estamos viendo que las casas son precarias, son muy humildes. Entonces, no están preparadas para afrontar estas situaciones. Y encima, mañana está pronosticada lluvia. Con lo cual, están muy, pero muy preocupados los vecinos. Estamos acá con Miriam. Mirá, Miriam, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Decime, ¿esto es la forma que se tienen que trasladar los vecinos? ¿Es así? Mirá este bote que estamos viendo, ¿no? Sí, así es, Matías. Así, lamentablemente, estamos sufriendo una inundación muy, muy, muy mal. La gente están destrozadas porque hay muchos chicos que están enfermos. Hay criaturas desmayadas por no comer desde ayer. Hay personas discapacitadas, personas mayores. Y esta es en la situación que nos encontramos en el barrio Juan Domingo Perón, ex palangana. Así, de ninguna manera, tampoco los del municipio de La Ferrera, ninguno, se acercaron. Y defensoría civil, tampoco, bomberos ni ambulancias, nada, en esta condición pueden entrar por la situación que nos encontramos. Y es desesperante y estamos pidiendo ayuda por todos lados. El municipio de La Matanza, por la carrera depende de La Matanza. Claro, Miriam, Majulozano, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Una pelotude es preguntarte cómo estás, pero perdóname. Pero, hola, Miriam, porque encima hace... Sí, Miriam, decime. Porque encima hace frío, está pronosticado lluvia. Digo, ¿no se acercó nadie del municipio, Miriam? Ustedes están en estas condiciones y nadie se hizo presente. No, no, de ninguna manera. Fueron para el lado de La Loma algunos de los municipios. Y para este lado dijeron que habrían llegado con ayuda. Pero eso es mentira, porque ninguno, hasta por el momento, ninguna persona se acercaron hacia nosotros. Esto estamos, mirá, estamos a 5, 6 cuadras de la ruta 21 de La Ferrera. Miriam, las imágenes que estamos viendo son tremendas. El agua dentro de las casas es muy impactante. ¿Ustedes están con los chicos ahí o a los chicos los evacuaron y los chicos están en otro lugar? No, pasa que la gente, la mayoría, no quieren salir de sus casas. Porque tienen miedo a que lo roben. Porque cuando lo roben, nadie lo va a poder devolver las cosas robadas. Y los chicos, algunos, con los padres, están encima de los techos de las casas. Y bueno, se hace lo que se puede. Nosotros los vecinos somos un movimiento nuevo que estamos luchando en el barrio para poder darles de comer. Con todas las colaboraciones de los vecinos también, nos solidarizamos con las gentes inundadas y hacemos lo que podemos. Miriam, ¿cuántos metros estamos? Porque acá, al fondo, hay un nivel mucho más alto del metro y medio, de dos metros, ¿no? Me contabas, Miriam. Sí, así es. Más de dos metros y medio por Colibrí, Olmos y Sausale están como tres metros de agua. Miriam. Y es muy peligroso porque salen todo tipo de alimañas. Claro. A ver, Miriam, nosotros estamos escuchando lo que vos contás y hablás de que ustedes dan de comer para colaborar. Primero, ¿cómo hacen en esta circunstancia? Porque, imagino, no quieren dejar las casas, no pueden ir a comprar provisiones. Y además, están en los techos de las casas, decís, para evitar, obviamente, tomar contacto con el agua, porque el agua no baja. ¿Cómo se resguardan de las temperaturas? Porque la temperatura en estas últimas 24 horas bajó totalmente, ¿o no? Sí, sí, la verdad que hace mucho frío y entonces la gente hace lo que puede. Se abrigan o si no están pasando fríos ahí arriba, encima de los techos. Y para comer, ¿cómo hacen, Miriam? ¿Cómo hacen para alimentarse? Para alimentarse hacemos lo más... Mirá, te digo que estamos un grupo de vecinos a dos, tres cuadras de la ruta principal. Entonces, nos juntamos los vecinos y hacemos entre todos, colaboramos de a poco, verduras, ya sea fideos, carne, pollo, lo que sea. Y se hace torta frita, mate cocido, para repartirlo. Pero hay gente que entran de nuestro grupo a ayudarlos a los vecinos. Ahora, es de locos, porque la intendenta Magario está de campaña por todos lados y ahí no aparece. Defensa Civil, ¿dónde está? La policía, la agendarmería, no sé. Los que tengan un gomón para ayudar a la gente. Sí, para ayudar a toda esa gente. Miriam, ¿cuál es el arroyo que ha desbordado ahí? Supuestamente dijeron que es el arroyo de Cañuelas que se desbordó. Pero acá, a metros, tenemos otro arroyo que es Susana. Y ya junto con todo eso, ya, mirá, te digo que ya llegó lo máximo a dos, tres metros de agua. Porque ahí los cuatro arroyos que hay en la matanza desbordan todo el tiempo. Las obras de entubamiento, las llevamos escuchando décadas hablar de las obras de entubamiento, pero cuando llueve se inunda todo igual. Limpieza y entubamiento, son dos palabras típicas, pero a la hora de llover se le inunda a la gente la casa igual. Lo que es increíble es que vos decís, bueno, empezó a llover el día viernes, están pidiendo ayuda desde el día sábado y absolutamente nada ha cambiado hasta el día de hoy. Yo escuchaba que también, digamos, vos contabas la situación de distintas familias, niños desmayados por el hambre, etcétera. Tengo entendido que también hay un niño con, no sé si es electrodependiente o con parálisis cerebral, también que está en el medio de esa situación. Entonces vos decís, los grandes a veces nos podemos bancar algunas situaciones, pero ¿quién asiste a los niños puntualmente? ¿Hay alguna entidad, algún organismo, alguna ONG que les esté dando una mano? Además de ustedes, los vecinos. ¿Cómo, cómo? Si tiene alguna ONG que les está dando una mano, además de los vecinos. Claro, alguien, no. No, 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 ninguno. Solo ustedes. Hasta por el momento ninguno se presentaron. Pero digo, recién Lio... Somos solamente nosotros los grupos de vecinos. Ahora que... Perdón, Tati, que recién Lio te preguntaba, ustedes contaban cómo se arreglaban para llevar la comida. ¿Cómo compran la comida que cocinan? Claro, eso, eso. Porque si hace tres días que está todo bajo el agua, ¿cómo hacen? Y es por eso que te digo, porque yo, por ejemplo, en mi casa no me llega el agua, tengo hasta el patio de mi casa. Y con alguno, junto con otros vecinos que no estamos inundados, bueno, hacemos la forma, pedimos colaboraciones a los vecinos y así nos ayudan para poder traer toda la colaboración, como verduras, fruta, harina, aceite. Ya te comenté, ¿viste? Pero es muy triste en la situación que nos estamos viviendo hoy. Es tremendo, Miriam. Estamos viviendo. Yo no tengo hijos, pero pienso por los chicos que están en el agua. Acá vemos un arco de fútbol. Acá es donde juegan los chicos, ¿no? Sí, es así. Acá juegan los chicos y miren cómo está la canchita hoy. El tema es la cantidad de agua, el tema es que hace frío, el tema es que está pronosticado lluvia. Las enfermedades. Y todo lo que viene después de la inundación. Porque una vez que baja el agua, después vienen las enfermedades, ahí es donde se notan las pérdidas, hay barro. Hay varios barrios que están en esta situación, en la matanza en este momento. Ahora, ¿qué pasa además cuando baja la luz? Porque con esas inundaciones hay que cortar la luz, inevitablemente. Digo, ¿qué pasa cuando llega la oscuridad en el barrio? Y bueno, lamentablemente salen los chorros, salen de todo lado a robar. Tienen una alarma en el barrio, ¿no? Que hacen accionar y suena en todo el barrio cuando hay algún robo. Sí, sí, sí. Tenemos una alarma de vecinos que cuando suena la alarma los vecinos están alertados que tienen que salir a ayudarle a lo que le están robando. Sí, es un nivel de... Y es así como nos manejamos aquí. Es un nivel de desprotecciones que te impresiona y que da muchísima impotencia. Miriam, digo, para los que quieran y puedan colaborar, ¿hay algún lugar, algún punto donde puedan llevar alimentos no perecederos, donde puedan llevar... ¿Se van a organizar, van a poner algún lugar donde ustedes puedan recibir ayuda? Sí, sí, tenemos en el restaurante Choque que nos prestó un compañero que es David. Ahí se puede recibir todas las cosas. ¿Y dónde queda el restaurante? El restaurante Al Choque, ahí lo encuentran muy fácil. Acá por Google lo encuentran Al Choque acá en La Ferrer, ¿no? ¿En la 21? Sí, sí, se lo encuentra así. Lamentablemente es lo que es... Ahora mismo estamos pidiendo las colaboraciones de la gente, de todos. Por favor, ya sea pañales, alimentos, colchones, frazaditas, porque hay gente que se le mojó todas las cosas, las ropas. ¿Querés dar tu número? Sí, estoy dando mi número, es el 11-5176-7168. Mi nombre es Miriam Lescano. Ahora lo vamos a poner en el graph, Miriam, así todos los que están en casa y todos los que puedan colaborar, ahí lo estamos viendo, Miriam. Los vecinos de La Ferrer necesitan alimentos, colchones, medicamentos, productos de limpieza. Absolutamente todo. Todo. Abrigos, todo, absolutamente todo. Y que los que llamen sean reales y no para jodas, porque no estamos para jodas. Esta gente hoy la está pasando mal. Tal cual. 11-15-5176. Bueno, ahí veíamos, ahora lo vamos a volver a repetir. Todo, absolutamente todo es necesario para la gente de La Ferrer. Obviamente la gente del municipio de Más está a decirle que los vecinos los están esperando para ver en qué. Tal vez pueden darse una vueltita y preguntarles. A lo mejor necesitan algo. Digo, porque a lo mejor no vieron las imágenes y no se dan cuenta que los vecinos de La Ferrer están necesitando un poco de ayuda y un poco de humanidad, sobre todo. Miriam. Porque las paredes son un peligro porque te podés electrocutar. Al estar las paredes en humedad es una de las cosas más peligrosas de las inundaciones. Y además se tienen que cuidar de los robos y de los saqueos. O sea, por si no tuvieran problema, cuando llega la noche, como decía Tato, se tienen que cuidar de que no les roben. Es un delirio lo que sucede. Miriam, ¿cómo nace la iniciativa de ustedes? Porque digo, vos recién contabas cuando te volvía a preguntar, Carla, el tema de cómo llegan a comprar las provisiones para ayudar a la gente. Vos decías, a mí, gracias a Dios, todavía no me llegó el agua al tope. Pero entendiendo tu relato, hay mucha gente que sí. ¿Cómo nace la iniciativa de ustedes de colaborar con los más necesitados? Y hacemos todo lo posible. Como ya le había comentado, que algunos de los vecinos acercan verduras, tanto como verduras, frutas, carne, pollo. Y así tratamos de cocinarles, porque ellos no pueden salir a comprar. Miriam, nada, pensaba, viste, antes Mecha contaba esto de los arroyos, que siempre se inunda, siendo esta una situación, digamos, esperable en la zona. ¿Existe, más allá de que ahora, digamos, la intendencia no se esté haciendo presente, ¿existe algún lugar dispuesto a donde son trasladados, aunque sean los niños, en caso de inundación? Digo, como, no vamos a pedirle un protocolo o algo demasiado profesional. No, pero el lugar de las escuelas. Las escuelas donde van los evacuados siempre. Exacto. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Por qué no está funcionando eso? ¿No hay un lugar a donde pueden llevar a los chicos, aunque sea? Sí, hay lugar para poder llevarle a los chicos, pero el problema es que se llenan las escuelas. Están llenos, sí. Están llenos de otro lado del grupo, porque ahora en estos momentos, como te digo, hay gente que está con los chicos, con los padres, y no lo quieren dejar abandonado la casa. Y hay algunos vecinos del restaurante al choque, prestan el restaurante a alguna familia, como etcétera. Tres, cuatro familias para que pueda entrar. Acá me están diciendo la gente de prefectura, me escriben de prefectura que ellos están ayudando mucha gente ahí en La Ferrer y La Matanza, y que ya van a ir para esa zona. Bueno, ahí estamos viendo cómo los vecinos están ayudando a otro vecino a sacar su heladera. Digo, porque las pérdidas son muy grandes. Gente de clase laburante que pierde todo. Y hoy en día comprar una heladera es de ricos. Y que se les va todo. No solo tienen que pasar por esto, sino que tienen que cuidar sus cosas. Y después, ¿qué es lo que pasa en el después? ¿Quién ayuda a esta gente cuando baja el agua? Primero que tenés la casa destruida, porque la humedad te arruinó absolutamente todo lo que cosechaste rompiendo el alma trabajando. El barro, chicos, se llena de barro en la casa. En la casa esa que estábamos, que estamos viendo ahora en pantalla. O sea, fíjense hasta dónde llega el agua. Y la mujer con la que estamos hablando, Miriam, puede hablar y puede decirnos que a ella no le llegó hasta el techo. Por eso puede colaborar. Pero hay gente y chicos que están arriba de los techos. Imagínate, la temperatura bajó más de 15 grados de ayer a hoy. Y además, vos pensás que, cuando me decís perdés todo, vos pensás en cosas materias. Pero vos pensás, las fotos de tus chicos, los documentos, todo. No, la mochila del colegio. La mochila del colegio, los útiles, todo. Y ni hablar si se llegan a enfermar. Porque si se llegan a enfermar con el frío, con el agua y sin estar alimentados, porque no pueden ir a buscar las provisiones para darles de comer. Cuando ellos colaboran para que estén alimentados, imagínate el panorama al que estamos existiendo. Lo raro es que, como decía Mecha, que si son lugares que suelen rebalsarse los ríos y los arroyos... Pero esta nota es repetitiva, la hacemos todos los años, la hacemos la misma nota. Claro, un plan de emergencia. ¿Y por qué nadie se hizo presente? Ese es otro punto fundamental. Bueno, acá me están escribiendo de prefectura que están viendo el programa. Me dicen que la prefectura hasta ahora iniciaron en el operativo en el barrio Don Juan, ahí en La Ferrer, que están evacuando a las personas y asistiendolas. Y bueno, ahora les estoy preguntando cuándo van a ir a La Palangana. Bueno, claro, el tema es que nadie se va a querer mover de ahí, porque lo poco que uno tiene y lo poco que ha logrado conseguir y tener, tienen miedo que se los roben. Entonces la gente... No es fácil dejar tu casa con las pocas cosas que tenés. ¿Quién se va a querer ir? Nadie. Si en cuanto bajan... El tema es que mañana vuelve a llover, Maju. Mañana vuelve a llover a los chicos, por lo menos, hay que sacarlos de ahí. Maju. Los chicos hay que sacarlos, no hay otra cosa. Maju. Si no te llevar a tu hijo, te desprenderías de tu hijo.